El exdirector de centros penales Rodil Hernández y su similar Nelson Rauda seguirán procesados en libertad. Así lo dictaminó la jueza Cuarto de Paz tras la finalización del proceso judicial en contra de los imputados por supuestamente malversar más de 5 millones de dólares de las tiendas de las cárceles. La audiencia se instaló en la sala 2B del Centro Integrado de Justicia en la capital. Ahí fue llevado el exdirector de centros penales y también su homólogo Nelson Rauda, quienes están siendo acusados por la Fiscalía de haber permitido la mala utilización de más de 5 millones de dólares de las tiendas en las cárceles. En la conferencia de prensa que la Fiscalía dio cuando sucedieron la captura, hablaban de una cantidad de 5 millones de dólares que probablemente habían sido administrados fraudulentamente. En el requerimiento fiscal no hay ni un solo número que puede establecer ni siquiera un millón. En la relación circunstanciada de los hechos que la Fiscalía está obligada a plantear cuánto es el dinero que se ha mal administrado, no hay ni un solo número, ni para la situación del licenciado Rauda ni del licenciado Rodil. El licenciado Manuel Chacón, abogado defensor de Rauda y Berta de León, defensora de Rodil Hernández, dieron sus valoraciones en referencia a los delitos. Los profesionales del derecho cuestionaron a la Fiscalía por el pobre requerimiento fiscal en el cual no se sustentan los señalamientos en contra de los exdirectores de centros penales. La Fiscalía decidió, pese a la ausencia de pruebas, proceder a la detención administrativa del licenciado Rodil, lo cual para nosotros es un mal procedimiento y es una arbitrariedad, no tiene ningún elemento la Fiscalía para sostener esto. De hecho, el requerimiento, si ustedes lo leen, ya que el caso no tiene reserva, revela, incluso hasta la redacción del documento sumamente pésima y revela que no es una investigación seria. Para ver de qué manera se le puede poner fin a esto, tenemos nuestras propias consideraciones muy particulares de que hay una doble persecución. Están acusando del mismo delito de actos arbitrarios acá y ese delito no puede estarse partiendo, es una sola acción y están acusando en el mismo tiempo. De tal manera que nuestra apreciación muy particular es que hay una doble persecución. Al final del proceso judicial, la jueza Cuarto de Paz envió el proceso a la fase de instrucción, sin embargo, ordenó que los exdirectores de centros penales se enfrenten la siguiente fase en libertad, otorgándole medidas sustitutivas a la cárcel. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natanbaquis. Un proyecto denominado Plantatón se inaugura el próximo lunes en el departamento de Morazán, donde pretenden reforestar las áreas más afectadas por el gorgojo descortezador del pino. Las plantaciones de pino de la zona norte del departamento de Morazán se han visto afectadas por la plaga del gorgojo descortezador. Las autoridades gubernamentales ejecutarán un proyecto denominado Plantatón. En Morazán tiene relevancia grande porque recuerden que venimos de un impacto tremendo del gorgojo descortezador del pino. Entonces quedaron áreas bastante diezmadas que hay que recuperarlas, hay que restaurarlas y en ese sentido da el esfuerzo, además de tener otras coberturas con otras especies forestales que no se necesariamente sean coníferos. Entonces eso es algo connotado en esta actividad. Representantes de varias instituciones se reunieron para abordar el tema sobre la ley de la niñez y adolescencia y los trabajos que se harán en pro de dar cumplimiento a esta ley. Abordar varios temas, entre ellos el plan de trabajo para este año, fue uno de los objetivos de una reunión sostenida por personal del ISNA y miembros de la Red de Atención Compartida de Usulután. Específicamente estamos tratando el tema y presentándole a los miembros de la RAC los avances que tenemos sobre una estrategia nacional de coordinación de la Red de Atención Compartida. Ese es el tema principal que tenemos este día. ¿Qué temas se han tocado? Se van a tocar el tema de algunas sinergias que se pueden hacer, ¿verdad?, entre las instituciones para realizar actividades siempre encaminadas en el tema de derechos de niñas y adolescentes. Actualmente en Usulután todas las instituciones trabajan de la mano desarrollando varias actividades para que se le dé cumplimiento a los derechos de los niños y adolescentes. Realmente las instituciones que trabajamos, ¿verdad?, con el enfoque de derechos dirigido a las niñas y adolescencias lo estamos haciendo, ¿verdad? Y es en este espacio que tratamos, ¿verdad?, de coordinarnos para evitar duplicidad y llegar así a más población. En dicha reunión también se evaluaron los logros obtenidos en el departamento en cuanto al derecho de la niñez y adolescencia, el cual se ha convertido en una prioridad para todas las instituciones. Yesmir Velázquez, TVO Noticias. A esta hora hacemos una pausa comercial, regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!